¡Suscríbete al canal! La primera vez que Annie Garza pasa este circuito, ya recuperada de su lesión, la mexicana de Austin, Texas. Saludos a toda la gente en Texas, a toda la gente fanática del Xatron en Estados Unidos. Ya viene saliendo ventaja Ana Parra, la colombiana de Boston, subiendo por la plataforma gigante de este circuito de hierro. El destino quiso que el juego por la permanencia, hoy, domingo de eliminación, sea en este circuito. Siempre complejo, hoy como una puntería difícil. Ana Parra, una de las dos mujeres del equipo azul que está corriendo el día de hoy. Recuerden, hay tres bajas en el equipo de los contendientes. Chiomari Martínez, Andrea Nerio y se sumó a esa lista el día de hoy, Denise La Pantera Novoa. Ya sale de la alberca Ana Parra. Les toca a Ana Parra y a Raquel llevar la bandera. Tratar de echarse el equipo al hombro junto a los caballeros que quedan para evitar que otro de los hombres del equipo azul vaya al duelo de eliminación. Ya va uno de manera directa, que es Martín Cochgerián. Quedó sentenciado el día viernes y por eso está apoyando hoy a su equipo y ligando, buscando la manera, desde el apoyo moral y psicológico, de que no pierda el equipo de los contendientes para que el duelo sea netamente azul. Hoy el equipo que pierda envía de manera directa al caballero de menor porcentaje de victorias, al duelo de eliminación. Están colocando las piezas y va sacando ventaja a Ana Parra. Recuerden, le gusta el baloncesto. Juega baloncesto. Vamos a ver cómo le va a Ana Parra. Brazo derecho, lanza. Lanzamiento educado, primero para Ana Parra. Vuelve a lanzar la colombiana de Boston. Falla, tiene uno adentro. ¡Vamos, muévete, Annie, muévete! Sigue armando el rompecabeza, Annie Garza. ¡Lanzana! ¡Vuelve a lanzar, Ana! Se queda corta. Quedó en el borde de Ana. Está muy cerca, se le ve la técnica depurada. Educado brazo. ¡Lanzana! Se queda corta. Vuelve a lanzar, Ana. Está muy cerca. Viene Annie Garza. ¡Lanza! Estuvo cerca, Annie, en ese primer lanzamiento. Viene a la mexicana de Austin, Texas. ¡Uno para Annie Garza! Están empatadas en este momento. ¡Lanzan! ¡Falla! ¡Vuelve a lanzar! ¡Falla a Ana Parra! ¡Toma el rebote, Ana Parra! ¡Va a lanzar! ¡Viene a corta! Viene Annie. Va a lanzar, también lanza bien. ¡Atención con Annie! ¡Annie Garza, que debuta en este circuito que no lo conocía! Le da el segundo punto al equipo de los famosos, que se va arriba 2 a 1. ¡Y su tiempo, 2.41! ¡Luchan por los caballeros! ¡Luchan por los hombres! ¡El día de hoy, domingo de eliminación! ¡Dos días, dos días! A todos los fans les recuerdo, hoy es día de permanencia. Hoy es un día súper importante para los dos equipos. Annie, ¿cómo te sientes de estar? O sea, no solamente regresaste a hacer las pistas y los circuitos, sino regresaste haciendo punto. Ya no eres un punto seguro para el otro equipo. ¿Cómo te sientes? Ahí voy, muy contenta. Ahí voy poco a poquito. La verdad es que me estoy concentrando nada más como en la puntería del circuito ahí. Intento hacerlo con precaución. La verdad es que yo prefiero estar con salud y no quedarme afuera, que hacerlo rápido y quedar al medio del circuito. Entonces, bien. Estaba en deuda con los chicos, entonces tenía que dar ese punto. Y ahí vamos, y me vuelven a escoger, y vamos poco a poco. Perfecto. Pues nada más que decir, la verdad que felicidades. Nos sorprendiste, hasta a mí me sorprendiste. Digo, ir con Ana no es fácil. Creo que ella tiene ese tiro y tú lo sabes, pero te tranquilizaste. Y hiciste lo que tenías que hacer. Así que muchas felicidades. Muchas gracias. Nación Hexatlón, ustedes que son parte de todo esto, únanse a las redes sociales. Usando hashtag Team Famosos, hashtag Team Contendientes y hashtag Hexatlón EEUU. Estamos en el juego por la permanencia. Hoy se despide un caballero. Descuenta el equipo de los contendientes. Quiere evitar que otro caballero vaya al duelo de eliminación 3 a 2. Y con la siguiente carrera, vamos a cerrar la primera ronda de emparejamientos. Por los famosos, Viviana Michele. Y por los contendientes, Raquel Becker. Concentradas, listas. 3, 2, 1. Hoy las mujeres luchando por los caballeros de sus equipos, de sus respectivos equipos. Los azules quieren evitar que otro caballero vaya al duelo de eliminación en el cual ya está esperando Martín Kiochkerian. Y viene apoyando en el recorrido a Raquel Becker. Ya, 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 ya. La mexicana de San Antonio, Texas. Ya, ya, vámonos. Ya viene también Viviana Michele, la futbolista profesional mexicana Tapatía de Dallas, Texas. Vámonos, Vivi. Recuerden, después de Exatron, Estados Unidos, la comedia romántica, la suerte de Loli que le está robando el corazón a todos. Y después de la suerte de Loli, buscando a Frida toda la investigación y el suspenso en torno a la desaparición de una niña. Las noches son de Telemundo. Ya llega Raquel Becker a la zona de la puntería y va a comenzar a trabajar el rompecabezas. Ya llega Viviana Michele a toda velocidad. Respiración, concentración. Siempre que llegan los atletas a la zona del rompecabezas, se calman. Tratan de respirar. Es lo que le pide sus equipos desde el banco. Que se calmen, que respiren, que piensen cada movimiento al momento de poner las piezas. Tres a dos arriba el equipo de los famosos. Y con esta carrera vamos a cerrar la primera ronda de emparejamientos. Recuerden, en el equipo de los contendientes, por las mujeres, solamente Raquel Becker y Ana Parra. Andrea Nerio, Yomari Martínez y Denise Novoa están recuperándose por orden médica de sus lesiones. La última en entrar en esa lista fue la Pantera. ¡Lista Raquel! ¡Va a lanzar Raquel! Falla Raquel. ¡Lanza Raquel! ¡Estuvo cerca Raquel! ¡Duelo de mexicanas! ¡Ya que viene la pieza! ¡Va! Tiene que arreglar una pieza. Viviana Michele ya regresa para hacerlo. ¡Lanza y falla Raquel! ¡Ahora sí! ¡Va a lanzar Viviana! ¡Lanza Vivi! ¡Estuvo cerca! ¡Lanza las dos! ¡Fallan! ¡Duelo de mexicanas! ¡Uno para Viviana! ¡Va a lanzar Viviana! ¡Falla! ¡Uno para Raquel! ¡Acá está otra! ¡Estuvo cerca Raquel! ¡Regresan a la zona de la puntería! ¡Va a lanzar Raquel! ¡Se queda corta! ¡Lo tiene Viviana! ¡No puede liquidar! ¡Le dio ese giro al esférico y vuelve a fallar! ¡Viene la de San Antonio, Texas! ¡La mexicana lanza! ¡Falla! ¡Vuelve a fallar! ¡Lanza Vivi! ¡Y el punto es para la futbolista profesional! ¡Viviana Michele! ¡La de Dallas, Texas! ¡La zapatilla! ¡Pone el marcador 4 a 2 y cerramos! ¡La primera ronda de embarejamientos en el juego por la permanencia! ¡Y su tiempo! ¡2'45! ¡5 a 3 la pizarra a favor del equipo de los famosos en el juego por la permanencia! ¡Hoy se va un caballero que puede ser del equipo de los contendientes o del equipo de los famosos! ¡Continuamos en la segunda ronda de emparejamientos por los famosos Dorma Palafox! ¡Que debuta el día de hoy por los contendientes Anaparra que ya pasó y perdió! ¡Concentradas! ¡Listas! ¡3, 2, 1! ¡Hoy la embuquera es luchando por los caballeros! ¡No quieren que nadie se vaya de la competencia más feroz del planeta! ¡Ya están trabajando con los anillos tanto Norma Palafox como Anaparra que ya pasó! ¡Y en su primera pasada perdió con Ani Garres! ¡Va sacando ventaja a zancada larga de Anaparra! ¡Va rápidamente subiendo por la plataforma pero ya la alcanzó Norma Palafox! ¡Ya la alcanzó Norma Palafox! ¡Están muy parejas! ¡Están trabajando en la pesa! ¡Aquí saca leve ventaja pero ventaja al fin Anaparra! ¡Va por el tobogán! ¡Entra en la alberca! ¡Acompaña a su recorrido Martín Kocherian! ¡Que no es parte del juego de la permanencia porque quedó sentenciado el día viernes! ¡E irá de manera directa al duelo de eliminación! ¡Sale Anaparra! ¡Trabaja en los rodillos! ¡Sale Norma Palafox! ¡Baja de la plataforma! ¡Trabaja en los rodillos! ¡Y ya llega la futbolista profesional a la zona de la puntería! Anaparra tratando de llevarse casi todas las piezas a la zona donde debe armar el rompecabezas. 5 a 3 a favor del equipo de los famosos en este juego por la permanencia armando el rompecabezas Anaparra. ¡Ese es el de abajo! 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 ¡Poná bien es de la derecha! ¡Ajusta la mesa! Le queda una pieza. Tiene que ajustarla Anaparra. Está terminando. Norma para Fox. ¡Eso! Ahora sí terminan. Y casi al mismo tiempo van a lanzar. ¡Va a lanzar Ana! ¡Va a lanzar Norma! ¡Lanza Ana! ¡Falla! ¡Lanza Norma! ¡Una para Norma! ¡Falla Norma! ¡Falla Norma! ¡Va a lanzar Palafox! ¡Falla! ¡Regresa Ana Parra! ¡Viene la colombiana de Boston! ¡Van a lanzar las dos! ¡Lanzan y fallan! ¡Falla Norma! ¡Estuvo cerca! ¡Lanza Ana! ¡Más adelante! ¡Más adelante! ¡Más adelante! ¡Viene nuevamente Palafox! ¡Lanza Norma! ¡Falla! ¡Eso! ¡Uno para Ana! ¡Lanza Ana! ¡Lanza Ana! ¡Tienes otra! ¡Lanza Ana! ¡Lanza Ana! ¡Va Norma! ¡Lanza y falla! ¡Tiene Ana! ¡Si tiene punta! ¡Por centímetros! ¡Y ahora puede recoger dos esféricos y regresar a la puntería! ¡Va a lanzar la futbolista profesional! ¡Norma para Fox! ¡Y consigue el punto! ¡El sexto! ¡El sexto para el equipo de los famosos que ponen la pizarra 6 a 3! ¡Hoy un caballero se irá de la competencia más feroz del planeta! ¡Dale, dale vuelta! ¡Dale vuelta esto! ¡Atención! ¡Vamos a cerrar la segunda ronda de emparejamientos, pero puede ser un momento crucial! ¡Se acerca en el marcador el equipo de los contendientes 6 a 5! ¡Y a continuación una que debuta por el equipo de los famosos el día de hoy Natalia Sánchez! ¡Y por los contendientes Raquel Becker! ¡Concentradas! ¡Listas! ¡3, 2, 1! ¡Revienen a toda velocidad! ¡Puede ser un momento importante para el equipo de los contendientes! ¡Que buscan el empate a través de Raquel Becker, la mexicana de San Antonio, Texas! ¡Están parejas empujando el torpedo! ¡Ya viene Natalia Sánchez! ¡La colombiana de Miami! ¡Derriban la compuerta! ¡Y a toda velocidad! ¡Pareciera que saca ventaja Natalia Sánchez! ¡Está siendo un poco más rápida en la plataforma! ¡Y ya están empujando las dos! ¡La pesa! ¡La ponen en posición! ¡También el tubo! ¡Ahora está sacando ventaja Raquel Becker! ¡La parkourera doble de acción! ¡La acompaña Martín Cochquerian! ¡En el recorrido! ¡Y norma para Fox! ¡A Natalia Sánchez! Hubo algunos problemas para salir de la alberca Natalia Sánchez! ¡Trabaja los rodillos! ¡Los supera! ¡Y llega a la zona de la puntería! ¡Ya está cargando todas las piezas Raquel Becker! ¡Veo disparante Raquel! ¡Veo disparante! ¡Importante para ella porque pudo cargarlas todas! Natalia divide las piezas en dos grupos. Se llevó un grupo, va a armar y luego volverá a recoger. Le quedaron tres piezas en la zona trasera de la puntería. Arman el rompecabeza. Puede ser un momento importante para los contendientes. Buscan el empate. Estamos en el domingo de eliminación. En el juego por la permanencia. Hoy un caballero se irá de la competencia más feroz del planeta. Puede ser de los famosos o de los contendientes. Raquel Becker está lista para lanzar. Vienen el empate. Los contendientes. Lanza Raquel y falla. Va a lanzar Natalia Sánchez. Falla Raquel. Viene Nati. Lanza Nati. Falla. Brazo derecho para Nati. Falla Nati. Va a lanzar Natalia. Falla. Falla Raquel. Estuvo cerca Raquel. Lanza Nati. También estuvo cerca. Viene Natalia Sánchez. A punto Natalia. Va la gimnasta colombiana. Uno para Natalia. Va a toda velocidad. Viene Raquel. Lanza. Falla Raquel. Uno para Raquel. Lo puede liquidar cualquiera de las dos. Lanzan las dos. Fallan. Natalia lo puede liquidar. Falla Natalia. Viene Raquel. Toma su tiempo. Respira. Punta. Raquel Becker. La mexicana de San Antonio, Texas. Pone a brillar a toda Texas. Y a todos quienes apoyan al equipo de los contendientes. Porque acaban de empatar el marcador 6 a 6. Y su tiempo. 2.28. Concentradas. Listas. Tres. Dos. Uno. Ya se viene Nicole Renier por los famosos debutando. Paso, vámonos. Eso. El día de hoy en el juego por la permanencia. Ana Parra. Se le ha dado bien el rompecabezas. Pero en la puntería lo que debería ser su tiro no se le ha dado. No ha tenido suerte. Vamos a ver cómo le va aquí. La colombiana de Boston que va sacando ventaja. Bastante considerable. Sacada larga para Ana Parra. Dale, dale. Allá viene Nicole Renier. Colombiana de San Francisco. Futbolista profesional. Colocando la pesa. Ana Parra. Concentrada. Enfocada. Estamos en el juego por la permanencia. Acordate ahí. Descárgate un lado. 7 a 6 arriba en equipo de los famosos. Está en la segunda etapa de la alberca Ana Parra. Ya se lanza por el tobogán. Nicole Renier. Se cae Ana Parra. Ya se levanta. Supera los rodillos. Se resbalaba Ana Parra. Acompaña. Norma Palafox a Nicole Renier. De futbolista, futbolista. Ya va bajando Nicole Renier. Rodillos. Y a la zona de la puntería, Niki. Ya cargó el primer grupo de piezas. Todas las piezas, Ana Parra. Y ya está armando el rompecabezas. Vienen y con Renier. Con todas las piezas. Va a comenzar a armar. ¡Está buen ritmo, Ana! ¡Está buen ritmo! Duelo de colombianas. ¡Está buen ritmo! ¡Está arriba! Una de Boston, la otra de San Francisco. Atentos los contendientes. Atentos los famosos. ¡Bien, Niki! ¡Está muy bien! ¡Vámonos! ¡No fuimos, no fuimos! ¡Cambia, cambia! ¡Cambia! Arma Ana Parra. Está lista para lanzar. Vamos a ver cómo le va. Buscando su primer punto personal. Y el séptimo. El del empate para los contendientes. Lanza, Ana. Falla. Falla el segundo. Va con el tercero, Ana. No se le ha dado el tiro. El día de hoy la hemos visto en otras punterías. Y le ha ido bastante bien en el baloncesto. Vamos a ver. Nicole Renier sigue armando el rompecabezas. Estuvo cerca, Ana. Ha estado cerca. Muy cerca, Ana. Uno para Ana. Lanza, Nicole. Y falla. Lanza, Nicole. Y vuelve a fallar. Lanza, Nicole. Estuvo cerca. Casi entra de carambola. En el rebote, ese esférico azul. Lanza, Ana. Se queda cerca. ¡Espira! Lanza, Nicole. Falla. Y se casi entra. Falla, Nicole. Viene otra vez Ana Parra. Respira, apunta. Ana Parra. Lanza, Ana. Se queda corta. Arriesgue con uno solo. Apunta Ana. Mano derecha para Ana Parra. Se le da el punto finalmente a Ana Parra. Siete a siete la pizarra. Y el tiempo de Ana Parra, dos treinta y siete. Ocho a siete la pizarra. Y vamos a cerrar la tercera ronda de emparejamientos en el juego por la permanencia hoy domingo de eliminación. A continuación, dos que han ganado el día de hoy por los famosos Viviana Michel y por los contendientes Raquel Becker. Concentradas, listas, tres, dos, uno. Bueno de mexicanas. Allá viene la futbolista profesional de las Águilas de la América representando el equipo de los famosos. Y vaya que ha mejorado. De la primera a la segunda semana y después sucesivamente Viviana Michel. Y ya viene sacando un poco de ventaja la Parra Curera. Doble de acción de San Antonio, Texas. Raquel Becker. Están en la plataforma. Van a la parte de arriba de la misma. Estamos en el circuito de hierro. Juego por la permanencia. Ocho a siete a favor del equipo de los famosos. Después de este capítulo de Exatron de Estados Unidos, viene la suerte de Loli. La comedia romántica que está robando en el corazón a todos ustedes. Y después de la suerte de Loli, buscando a Frida. Toda la investigación en torno a la desaparición de una niña. Ya se viene Viviana Michel a la puntería donde ya estaba Raquel Becker unos segundos antes. Y carga todas las piezas del rompecabezas. Va a hacer lo mismo. Viviana Michel se ayuda con la cara, con los brazos, con el pecho, con todo. Para cargar todos los elementos, para cargar todas las piezas del rompecabezas. Impresionante la evolución de Viviana Michel. Viene por primera vez a la competencia más feroz del planeta. Recuerden, están lesionadas y en recuperación Andrea Nerido, Yomari Martínez y Denise La Pantera Novoa. Ya coloca las piezas Raquel Becker y va a comenzar a lanzar. Es una ventaja considerable. Va a lanzar la parkurera. Vuelve a lanzar. Falla los dos primeros tiros. Va con el tercero. Son buenas noticias para Viviana Michel y para los famosos. Porque ahora va a comenzar a lanzar la tapatía de Dallas. Atento Texas. Una de Dallas contra una de San Antonio. Lanzan. Falla. Ahí estás Vivi, ahí estás. Vuelve a lanzar Vivi. Tira, tira, tira. Viene Raquel. Lanza Raquel. Falla. Una para Raquel Becker. Lanza Vivi. Falla Viviana. Viene Raquel Becker. Ahí la tiene Raquel. Raquel. Vuelve a fallar. Viviana retrocede. Lanza Viviana. Falla. Va con el segundo intento. Vuelve a fallar. Lanza Vivi. Lo tiene Raquel. Falla. Viene Viviana. Solo uno. Lanza Raquel. Falla. Ahora sí. Falló en el primer intento. Rebotó en la mesa. Pegó en una de las piezas del rompecabezas. Y se metió en la canasta. Estamos igualados. 8 a 8. Raquel Becker celebra con el Vaquero. Celebra con Tavo. Celebra con Martín. ¡Vamos! 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 Momento crucial en el juego por la permanencia 9 a 8. El marcador a favor del equipo de los famosos Match Point para ellos. A continuación por los famosos Norma Palafox y por los contendientes Anaparra. Concentradas. ¿Listas? 3, 2, 1. Ya se viene Norma Palafox y se viene Anaparra. Se cae Norma Palafox. Se cae de la viga y lo va a aprovechar Anaparra que está luchando para que continúe con vida Ricardo Malta. Recuerden Martín Cochkelian va de manera directa al duelo de eliminación. Quedó sentenciado el día viernes. No ha sido de la partida en el juego por la permanencia. Y Ricardo Malta lo sigue con el peor porcentaje de victorias del equipo de los contendientes. Por eso tienen que luchar los contendientes para forzar a través de Anaparra al relevo. Y en el equipo de los famosos, si perdiera el equipo de los famosos, iría al duelo de eliminación Carlos Valderas. Ya están saliendo de la alberca. Ya sale Anaparra de cabeza. Ya llega Norma Palafox. Ya llegan a la zona de la puntería. Y a armar el rompecabezas. Atentos con esta carrera. California, Arizona, Nevada, Nuevo México, Texas, Colorado. El área triestatal, Florida. Chicago, Minnesota, todos atentos. Todos vibrando con el domingo de eliminación. Cada una de las áreas del país. Norte, sur, este y oeste. Gracias por hacernos el reality show número uno de la televisión hispana. El número uno de ustedes. Momento crucial. Arman el rompecabezas. Si gana Anaparra, nos vamos al relevo. Si gana Norma Palafox. Ricardo Malta enfrentará a Martín Cochkerian. Ya va a lanzar Anaparra. Creo en vos. Ya lanzaría también Norma Palafox. Pero deben terminar el rompecabezas. Vamos. Ahora sí. Se prepara Anaparra. Va a comenzar a lanzar la colombiana de Boston. Lanza Ana. Falla. Va a lanzar Palafox. Falla Palafox. Lanza Palafox. Falla. Falla Ana. Vuelve Palafox y falla. Va a buscar las pelotas. Lanza Ana y falla. Atentos. Match point para los famosos. A través de Norma Palafox. Quieren poner el décimo punto. Lanza Norma y falla. Lanza Ana y falla. Fallan las dos. No se les da el tiro. Uno para Norma. Para Fox. Uno para Ana. No puede liquidar. Va Norma Palafox. Falla. ¡Vamos Anita! ¡No te rindo! Las dos a la vez. Lanza Palafox. Falla. Vuelve a lanzar Palafox. Falla. Lo puede liquidar Ana. Respira. Se toma su tiempo. Lanza. Falla Ana. Momentos de nervios. De angustia. Lanza Palafox. Falla. Vuelve a lanzar. Falla las dos. Juega el cansancio. Gritan los contendientes. Gritan los famosos. Le piden un extra a las doce. Le piden que lo dejen todo. Lanza Palafox y falla. Lanza Ana y falla. ¡Ana Parra! La colombiana de Boston. Forzando el relevo. Nos vamos al relevo en el circuito de hierro. En el juego por la permanencia. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!